¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita para las chicas que no me conocen y mil gracias por estar aquí. Hoy tenemos video de favoritos del mes. El mes pasado no les hice favoritos porque casi no tenía favoritos, o sea estaba utilizando casi los mismos productos que los meses pasados y quería como que mostrarles algo nuevo, algo diferente y pues voy a comenzar por lo más grandecito. Y estoy enamorada de mis pinzas de Irresistible Me que ya vieron un tutorial que les hice. Trae 8 diferentes y aparte me gusta que este lo puedes llevar para todos lados y aquí puedes organizar perfectamente todas tus varitas. Tiene de todos los tamaños, de todas las formas, por eso me encanta. Tienes todo en uno, o sea con la misma pinza puedes hacer diferente tipo de rizos. Y otra cosa que me encanta es de que calienta súper mucho, no sé cómo decirlo. Me encanta que calienta a altas temperaturas y eso hace pues el proceso del peinado más rápido. Y aparte también ayuda a que te dure muchísimo más tiempo el rizo en tu cabello. Es algo parecido a otras marcas que he visto pero las otras marcas son más caras. Otro de mis favoritos es la paleta Morphe que es la única que tengo gracias a Mari. Mari me la mandó. Entonces si no fuera por ella yo creo todavía ni la tuviera. Y me ha encantado por cierto. Tiene unos colores hermosos para el otoño y el invierno, colores secos. Creo que les estaré haciendo maquillajes, tutoriales. Pigmenta muy bien. Me encanta. Este es mi favorito de las paletas que tengo que no son muchas pero me gusta mucho esta. Aunque no me lo crean tengo un favorito de esmalte que es este de Essie y se llama Bahama Mama 400 y es el que traigo ahorita. Y este es súper popular en esta temporada. Me encanta. Es como que guindo. Está muy 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 bonito y lo que me gusta de la marca de Essie, aunque está un poquito más costosa ni tanto, como cuestan 8 dólares. Pero lo que me gusta es de que te dura más el esmalte y deja un acabado súper brillosito. No ocupas de darle una capita con un esmalte transparente de brillo. Este solo hace su trabajo perfecto. Me encanta. Es que quería hablarles de las pestañas que he estado utilizando últimamente. Y son estas de Kiss. Ya tiré la cosita pero había comprado otras y me parece que eran sueltas. No sé si eran de dos o de uno, no estoy segura. Pero me gustaron demasiado que las estuve utilizando todos los días casi. Me encantaban. Así que decidí comprar el paquete grandecito. Este creo que costó como 8 o 9 dólares. Lo cual me parece perfecto ya que son muchas pestañas y te las pones y se ve como un efecto wispy, no sé, bien bonito. Me encantaron. Y aparte, cada par de pestañas le doy como 5 usos o más. Si sabes cuidarlas hasta más. A veces utilizo maquillajes muy muy naturales y solamente para darle un toque que sea más bonito a mi maquillaje. Agrego un par de pestañas postices y se ve muy muy bonito. Yo quiero pensar que es la número 11 de Kiss. Otra cosita que he estado utilizando como loca es mi esponjita y esta es de Real Techniques. Muchachas, de verdad amo esta esponjita. Es tan suavecita. Compré otra que no recuerdo la marca. Pero es una rosita. Y aquella está más dura y esta está súper, súper blandita. Creo que se aplica el maquillaje muy bien. Y lo que me gusta es de que cuando la mojas se esponja bien mucho. Y eso me gusta porque como que abarcas más área. Es lo que a mí me gusta, como que avanzar más rápido. Así que esta me gusta mucho, mucho. Y aparte está baratita. Creo que cuesta como 5 dólares. Ahora sí voy a hablar del polvo que muchas me han pedido que hable que es el de Laura Mercier. Y es el que mis favoritos lo utilizo casi todos los días. No todos los días porque sí está como que costosito. Entonces solamente para ocasiones especiales. Pero me gusta muchísimo. Siento que cuando aplico este polvo mi piel se convierte en terciopelo por alguna razón. Como que esta área se ve y se siente súper suave. Como si tuvieras mini pelitos todo aquí así. Y sí te dura mucho. Como que ayuda a que se vea menos la ojera. Como que tiene un poquito de cobertura a pesar de que es translúcido por alguna razón. Se ve súper bonito. De verdad sí se los recomiendo. Ahora tengo dos bases de maquillaje que quiero hablarles. Y una es de L'Oreal que es la Infallible Pro Matte. Y esta es la de Maybelline. Sí, de Maybelline, la MAC en Poreless. Las dos me gustan demasiado. Esta es un poquito más líquida. Pero sí, de verdad te cubre los poros y te matifica. Y esta otra también. Creo que vi un video y era el de Rosy. Que dijo que sentía esta como un poquito pesada. Yo creí que sí se iba a sentir como pastosa, como bien gruesota. Pero no sé, por alguna razón no la sentí. A mí me gusta que cubra muy bien una base. Así que sí es un poquito más gruesa que esta, les digo. Pero a mí me gustó que estuviera así gruesita. Que se... que tape. Para eso la estoy utilizando. Para que me tape imperfecciones. Y que se vea la piel pues más... Más atersadita. Sí, sí me gustó. Y yo estoy utilizando el color 103 Natural Buff. Ahora de labiales tengo tres que quiero mostrarles. Y voy a comenzar con este de más. Que es el Kind of Sexy. Este lo he estado utilizando casi todos los días. Porque es un color muy naturalito. Casi no se ve que estás maquillada. Una cosita que me gusta este labial. Es porque me ayuda a aclarar algunos otros labiales más oscuros que tengo. Y quiero como que aclararlos un poquito. Utilizo este porque es un color base muy bonito. También este otro es de Milani. Y es el color 61 Matte Naked. Y también es casi muy parecido. Pero este es como un subtono más cafecito. Y este es como que más color salmón. Ahí se puede ver. Pero igual está muy bonito. Me gusta. El otro labial es este de Too Faced. Y es el líquido. Es como un subtono moradito. Pero sí, se ve muy bonito. Es como oscurito, como un moradito. Y me encanta para esta temporada. Se ve tan bonito y me dura mucho. Puedo comer y no se me va a caer. A lo mejor un poquititito. Pero sí, dura bastante. De rubores. He estado utilizando muchísimo este de Milani. Que tiene un nombre súper raro. Pero es el 10. Y como ven, ya la florecita casi está desapareciendo. Ya lo he estado utilizando mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho porque es un tono muy, muy pálido. Muy suavecito. Si estás utilizando un labial o un maquillaje de ojos muy cargado. Un rubor de estos. Te queda muy padre. No sé. Creo que se ve muy naturalito. Me gusta mucho. Ahora de corrector. He estado utilizando muchísimo este de Maybelline. Que me gusta porque tiene cobertura. Y aparte no se siente tan grueso. Y yo tengo este que es el Pale. Light Pale. Que es el más claro me parece. Pero yo solamente lo utilizo para aclarar un poquito esta área. No para cubrir imperfecciones. Para ese tuviera que utilizar otro. Pero por si yo tengo un granito. Pues voy a utilizar otro. Otro corrector. Pero este lo utilizo para aclarar estas áreas. Y me gusta mucho aparte que es de farmacia. Y es de Maybelline. De bronceador. El que he estado utilizando así como bien mucho. Es este de Too Faced. Que es el Chocolate Soleil. Y es en Medium Deep. Y es un bronceador mate. Huele riquísimo a chocolate. Se me antoja como que darle una lambidita. Huele bien rico. Y este he estado utilizando pero muchísimo. Y este paquetito me parece que es como muestra. No sé. Ajá. Pero me gusta mucho. Y este ya tengo tiempo utilizándolo. Y no. Como que no se acaba. Este labial. Labial. Es un lápiz delineador. Y es de Rimmel London. Y es en el color 071 Cherry Kiss. Y es casi muy parecido al color de mis uñas. Por eso me gusta. Y este también lo he estado utilizando muchísimo. Porque en ocasiones quiero que me lo oscuro o así. Y este es el color que aplico. Ahora muchachas de iluminador. Yo creo ya saben cuál es. Y es este de MAC. El Soft and Gentle. Y este era como una ruedita. Y no creo que la cámara lo alcance a ver. Pero ya me lo estoy acabando como de un lado. Siempre lo estoy utilizando. Este se ve muy bonito. Y no sé. Deja unos destellos tan pero tan bonitos. Que de verdad se los recomiendo. Si no lo han utilizado. No se van a arrepentir de comprarlo. Les va a durar muchísimo. Ya tengo muchísimo tiempo utilizándolo. Casi todos los días lo uso. Bueno no todos los días. Pero casi siempre que me maquillo lo utilizo. Y se ve muy 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 bonito. De verdad muchachas. Estos productos se los recomiendo 100%. A mí me han encantado. Yo sé que también te van a funcionar a ti. Y te van a encantar tanto o más como a mí. No se olviden que tenemos Instagram. Aquí se los dejo para que me sigan. Y no se olviden de darle like. Si les gustó. Pues nada. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Se me cuidan.